No me canso Un amor como el nuestro es codiciado Y es difícil quererse con pasión El amor no se compra con dinero Solo nace cuando apuesta comprensión No me canso mi amor de adorarte Por tus modos sinceros de querer Nuestras almas se han unido con cariño Y tus besos jamás quiero perder Si algún día el destino nos separa Yo te juro no adorar a otro querer Y cuando juntos estemos en el cielo Nuestro amor se vuelva a renacer Para ti, a mí No me canso No me canso mi amor de adorarte Por tus modos sinceros de querer Nuestras almas se han unido con cariño Y tus besos jamás quiero perder Si algún día el destino nos separa Yo te juro no adorar a otro querer Y cuando juntos estemos en el cielo Nuestro amor se vuelva a renacer Amor mío No me canso mi amor de adorarte No me canso mi amor de adorarte No me canso mi amor de adorarte